Con suerte no. Vamos a leer algunos mensajes más, dale. Dale, tenemos una que dice, te pongo los puntos, dice, ¿podrías cantar una canción, por favor? Ay, ¿qué canción? Lo que vos quieras. Una de Michael Bublé. Ay, no, 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 sí, no, me encanta Michael Bublé. No, la que vos quieras, podés elegir lo que vos quieras. Bueno, estamos en tema Disney, luz, cámara y acción, que es mi canción. Dale. Pero tienen que cantar conmigo, porque es muy fácil. A ver. Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, imprescindible para cantar, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción. Muy precisos, movedizos, con los pies levanto el piso. Y bueno. Mucha onda, ¿eh? Te encanta la música, te encanta, tocas también el piano, la guitarra. Toco la guitarra y el piano. Sí, pero sobre todo la guitarra. Y me encantaría aprender a tocar todos los instrumentos. Bueno, ahí en el edificio con todos los chicos, como decías hace un rato, se te cambia el instrumento de acá para allá, ¿no? Sí, 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 sobre todo en el departamento de Xavi, parece un estudio de grabación. Y no puede entrar nadie y nada más en su casa.